Música Quisiera ser el viento y como ave volar Escudriñar el cielo y tu amor encontrar En el tul de las nubes con su manto de algodón Abrirme el pecho quisiera, abrirme el pecho quisiera Y arrancarme el corazón Abrirme el pecho quisiera, abrirme el pecho quisiera Y arrancarme el corazón Música Para ver tanta belleza no necesito mis ojos Solo estar a tu lado y besar tus labios rojos El día en que tú me quieras te regalaré una flor En ella llorarás cariño En ella llorarás cariño Y en ella llorarás amor En ella llorarás cariño En ella llorarás cariño Y en ella llorarás amor Para ver tanta belleza, no necesito mis ojos Solo estar a tu lado, y besar tus clarins rojos El día en que tú me quieras, te regalaré una flor En ella hallarás cariño, en ella hallarás cariño Y en ella hallarás amor En ella hallarás cariño, en ella hallarás cariño Y en ella hallarás amor Y en ella hallarás cariño ¡Gracias!